La causa de Melani la tuvieron tres años archivada acá en la UFI de Malvinas, Argentina. Y cuando es mala praxis, sí o sí, las causas tienen que ir a la número cuatro. Nada más que acá en Malvinas, Argentina, cada vez que muere una persona te le cambian la carátula, te le ponen muerte dudosa, o te le ponen siempre una carátula, pero no te ponen que es mala praxis. Entonces la causa de Melani estuvo tres años y tres meses archivada. Recién hace unos días, gracias a Dios, tras de esto, la causa fue allá a Tribunal de San Martín a la número cuatro. Hay mucha gente que tiene miedo de ir a hacer la denuncia, pero espero que la gente que me esté escuchando, que no tengan miedo, porque a nosotros los familiares que nos sacaron, ni Carilio ni nadie nos devuelve. Y ese dolor nos va a quedar toda la vida cicatrizado. El lunes a la mañana, después de que mi esposa se va a trabajar como a las siete y media, mirá lo que es el techo, chapa, y empezaron a llover cascotazos. Salgo corriendo para ver, la custodia no estaba, y miro para allá, salían tres tipos corriendo, que uno se da vuelta y le hago señal yo con el dedo. Y me empieza a gritar que a mí ni la custodia te va a salvar. Y bueno, empiezo a llamar al número de los radios de la custodia, estaba apagado hasta que llamo al jefe de ellos. Cuando yo le comento lo que estábamos pasando, ahí nomás a los dos minutos apareció el patrullero. Estaban cambiando el personal acá a dos cuadras. ¿Vos hiciste denuncias sobre eso? Todavía no, porque ¿sabés qué pasa? Yo te voy a comentar, todas las denuncias que hay acá, todas van a la Fiscalía de Malvinas. Y ¿sabés lo primero que te hacen? Te las archivan. Me ayudó mucha gente de derechos humanos, gente de otras organizaciones. Yo, eso quiero aclarar, no estoy para ningún partido, no recibo becas, nada. La única lista mía para el único partido que estoy yo es para el partido de Melanie. Que yo hasta el día que yo me muera, yo lo voy a seguir peleando esto. Nico y Lua van a la escuela, se llama de una semana, no quieren ir. Nico fue hace dos días porque vino un compañerito y lo acompañó. Lua no quiere saber nada por miedo a que me pase algo, porque dice que van a venir, me van a pegar. Cuando pasó esto de Mela, los chicos es como que se aferraron más a mí. Después, llevamos una vida normal. Mi marido algunos días trabaja, algunos días no. Acá Cariglino maneja su antojo lo que es la parte de los policías bonaerenses. Que por eso él está tan enojado con gendarmería, porque gendarmería no hace lo que dice él. Acá tiene mucho más poder la policía comunal que la policía bonaerense. Acá es impresionante cómo vive. Acá figuran cualquier cantidad de cámaras, como ayer en el Congreso decían. Decime una cámara que anda en Malvinas, Argentina. Imagina, el 5 de junio, ninguna cámara en la ruta del 197 dice que yo que no andaba. Vas a Gran Bull, no andan. Donde mataron al panadero, las cámaras no andan. ¿Qué cámaras andan entonces? Las acciones de lo que ocurrió el 5 de junio, es todo en conjunto por todos los que estuvimos ahí. Después de las muertes de Malaprasi, son individuales, individuales, pero nos juntamos siempre, viste, así se hace foro, una vez o dos veces por mes, en la Universidad General Sarmiento, donde nos encontramos familiares, que cada familia o gente que se acerca trae casos nuevos. Y nosotros lo que siempre pedimos y recalcamos, una, lo que recalco yo es que si tanto a mi familia como a mí nos llega a pasar algo, yo dejo responsable al intendente y a su gente. Alguien tiene que hacer algo por Malvinas, Argentina, porque mientras este intendente siga estando acá, van a seguir habiendo mucha más muerte y todo esto queda impugne.